¿Qué es el partido? Para todos los partidos, anotando 14 triples, que está muy bien. Nos ha faltado meter de dos y yo creo que eso ha condicionado. El partido empezamos, yo creo que jugando bien, pero con desacierto, no anotamos. Defensivamente el equipo no está mal, somos capaces de volver gracias a la defensa y al acierto y cogemos una ventaja de 12 puntos al descanso. Y en dos minutos, prácticamente el tercer cuarto, en acciones, la verdad que de mucho mérito, porque son buenas acciones, llegadas hasta el final, nos meten un par de triples. Y hay una jugada que, como bien veis, nos meten seis, porque es un triple, una falta, sin balón, una de tantas que nos pitan siempre. Y nos cuesta otro triple, ¿no? Y un poco se esfuma la ventaja y el partido entra en un carrusel de ventajas pequeñas de uno y de otros. Y cuando el partido entra en la recta definitiva, yo creo que lo que nos falta es, bueno, pues tener acierto. El que tuvieron ellos, hay una canasta de Van Laque que entra, pues como entra, y nosotros tenemos tres triples muy francos, dos de Alberto y uno de Ben, que se quedaron en el limbo, ¿no? Y al final hizo que, bueno, el partido se acabara y se lo llevase en Guipúzcoa. Toda la semana había pedido al equipo que mejorásemos en el aspecto defensivo y no puedo decirles nada, porque creo que lo han hecho. Han trabajado, han peleado, hemos forzado 14 pérdidas del rival, les hemos llevado muchas veces al final de la posesión. Creo que en líneas generales hemos hecho un trabajo notable. Pero este 9 de 33, ¿no?, es terrible. Ocho canastas en juego en la segunda parte es muy difícil. Repito que con cinco pérdidas, ¿no?, por, hacemos un, hacemos, bueno, pues 70 tiros, ¿no?, frente a 61 del rival. Moncho, el rebote, los ventajas en 15 capturas, ¿no? Sí, pero yo creo que hay mucha, o sea, es falaz esta estadística, porque cogemos el mismo número de rebotes que ellos, son el equipo que mejor rebotea en ataque a la liga, ellos cogen 14, nosotros 13. La diferencia es el rebote defensivo, es decir, porque nosotros fallamos muchísimas más canastas, por eso hay más rebotes, ¿no? Si hubiera una gran diferencia en el rebote de ataque, sí, yo creo que la estadística viene engrosada por la cantidad de errores en el tiro de dos, ¿no?, y en el tiro de tres, en la parte final. No me parece la estadística definitiva, me parece mucho más, es muy indicativa de que no hemos metido una canasta. Eso es el problema. Yo creo que el gran problema es, bueno, que no somos capaces, hacemos dos canastas de 15 intentos de dos en la segunda parte. Es paupérrimo, es muy difícil, ¿no?, de esta forma, y, o sea, estamos en el partido hasta 35 segundos, ¿no?, con estos porcentajes es muy difícil, es muy difícil. ¿Y también un poco por qué se evapora, mira, nada tan rápido, ¿sabes que tiene 16 puntos? Sí, pues mira, se evapora con una canasta de dos en un error defensivo, queda en cuatro segundos y os mete un triple de siete metros Dani, poco hay que decir, y en la siguiente jugada es un triple de Van Laque, falta, y otro triple de Facuade, ¿no? O sea, ellos tienen mucho acierto en esos tres minutos, se evapora esa ventaja, como bien decías, y a partir de ahí, si vamos aguantando, es gracias a la defensa, ¿no? Pero nos falta el anotar, ¿no? Sobre todo ahora al final tenemos, pues, tiros de alto porcentaje, ¿no? Son un equipo que se cierra mucho, se cierra mucho sobre el juego interior, te permiten el tiro de tres y no fuimos capaces de anotar ahora al final, ¿no?, que era el momento clave del partido. No, lo que tenemos es que recuperar a la gente, ¿no? Tenemos que recuperar a Nacho, que ha jugado, bueno, pues, supermermado por un proceso gripal que lleva arrastrando estos días, tenemos que recuperar a Matt también, que es un jugador importante para nosotros, tenemos que recuperar a Rado, que apenas ha hecho un entrenamiento y medio, ¿no?, y eso es lo más importante, yo creo que tenemos que recuperar estados de forma, ¿no?, porque estaría más preocupado por el juego, repito, creo que los jugadores han hecho un esfuerzo por trabajar atrás, defender bien, y lo han hecho bien, en líneas generales, ¿no? Normal, esto es un equipo que mete 80 puntos por partido, que metió 100 en Burgos, 80 y no sé cuántos en Badalona y 80 y pico el otro día en Tenerife, ¿no? Entonces, en ese aspecto estoy contento, le esforzamos 14 pérdidas, pero nos ha faltado meter canastas, muchas de ellas sencillas, ¿no? Es que 9-33 es muy pobre, ¿no?, y hacer dos de, me parece que es de 15, ¿no?, de 16 en la segunda parte, en tiros de dos, es muy pobre, es muy bajo, ese porcentaje es muy difícil ganar, anotando 69 puntos, y aún así, pues, a lo mejor Alberto lo hubiera metido, ¿no?, es un tiro franco para él, pues estaríamos hablando de otra cosa. ¿Más de estar enfermo, ¿no?, 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 bueno, pues es un dolor abdominal muy fuerte, que empezó esta mañana, al acabar el entreno se sentía peor, lo llevamos al hospital, a Rosaleda, y la analítica dio un nivel de leucocitos muy alto, lo cual implica que pueda haber una infección, pero como no aparecían síntomas de gastritis, que puede ser, pues le hicieron una eco, le hicieron un TAC para descartar apendicitis, una cosa de este tipo, y, bueno, hablé con él un par de horas antes, una hora antes, bueno, del partido más, a las cinco de la tarde, más o menos, y estaba hecho polvo. Andago el Alte, esperamos que la evolución sea buena, se ha descartado la apendicitis, y, pero, bueno, no estaba para nada, estaba para estar en su casa. Gracias. 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 Gracias.